Nos encontramos aquí en la plaza principal, donde nos encontramos pues que unos padres se encuentran desesperados Están buscando a su menor hija, Ada María Vila Ampinche de 15 años de edad ¿Cuándo se ha desaparecido tu hija? Ha desaparecido el día 15, queda un día jueves, el 15 de octubre ¿El 15 de octubre? Sí ¿A qué hora más o menos fue la última vez que usted le vio que estaba haciendo su hija? A las 11 y media yo la he dejado en casa y yo regresé en la tarde y ya no la encontré ¿Ha dejado alguna carta o le ha comentado algo de que se iba a ir a un lugar? Ninguno, no hemos tenido nada, nada y yo, ella prácticamente no tenía esas ideas de salir ¿Ya no lo has encontrado ya tu hija? A la población quisiera que me apoyen a hacer la búsqueda de mi hija porque ya tengo las denuncias policiales, todo Pero estamos en una búsqueda muy, a veces dolorosa ¿Usted ha tenido en estos días alguna referencia? ¿Le han llamado de repente de que por ahí lo habrían visto a su hija? Hasta la fecha no hay ni una llamada, nada, no parte de comunicación por parte de ella, ni de mis vecinos No lo han visto, nada, ni se sabe por dónde ha salido, esa es mi sorpresa ¿Usted nunca ha tenido problemas, discusión, nada con su hija? No, no, no hemos tenido nada de discusión, el único sí, a veces trabajamos en la chacra, todo eso Y otro, el tiempo del COVID y todo, nos hemos aislado rotundamente en la chacra Creo que eso, declaro, no, que hemos estado todos juntos con ella ¿Usted entonces, de qué sospecharía de repente alguna persona ha llegado, le ha raptado prácticamente? ¿O de qué sospecha usted maestro? Mira, yo sospecho, yo creo que ahí mi hija, lastimosamente, como era señorita de 15 años, que recién ha cumplido Hay veces, hay jóvenes que lo molestaban y ella se hacía desrespetar Pero de lo cual, hay veces, hay hombres prácticamente no tienen esa conciencia Yo creo que lo han tomado en otra manera, creo que lo han tomado ¿Usted cree entonces que por ahí algún vecino o un amigo se lo ha llevado enamorando a su hija? Sí, justamente, así cuenta, lo han inquietado Pido a mi hija, quien lo tiene o alguien lo tiene, o joven, quien sea, por favor Que regrese a casa, no le haré ningún problema Y otra cosita quiero aclarar, ayer me han hecho llamar la doctora, la enfermera Mi hija se sufre de una anemia de grado de 8 de monoglobinas De lo cual ha salido un resultado que es un preocupante Que ahorita está con una enfermedad de leucemia Que está al principio Y esa enfermedad no tiene cura cuando ya se propaga en su sangre Entonces yo quisiera, mamito o alguien, vecinos, donde esté Por favor, ame regresar antes que se agrave Porque la doctora va a dar un pase para Lima Para poder llevar y dar solución a esa enfermedad antes que se agrave en su cuerpo Ella es, pues, Hada María Vila Ampinche De 15 años de edad Ella es de color mestiza El cabello tiene color negro Su estatura es de 1 metro 65 1 metro 65 Nariz y leña Con textura es delgada, como podemos ver en la imagen Sus ojos son negros Ella es Hada María Vila Ampinche Del 15 de octubre que ha desaparecido Sí, yo soy su mamá Que aparezca y que vuelva a casa Porque nosotros ya no sabemos Qué cosa vamos a hacer Pedimos al canal que nos ayude A toda la policía también Que vuelva Porque de Monterrico ¿Cómo se puede suceder eso? Que va a desaparecer de una noche a la mañana Ella es Hada María Vila Ampinche De 15 años de edad Por favor, si tienen alguna información Lo han visto por ahí en algún lugar No duden en comunicarse Al número 956-528-779 Ya, ahí está La imagen, el rostro de la menor De 15 años de edad Que ha desaparecido exactamente Desde 15 de octubre En el centro poblado Monterrico En Maranquiari ¡Gracias! ¡Gracias!